Revelación Musical Échale gana paisanos Así merito Voy, voy, voy nomás Y el saludo va Hasta la Trinidad con el collán de las flores Échale familia Solano Vaya para Rufino Solano Ismael Solano Puro pa' delante copa Voy, voy, voy nomás Y con cariño Mandamos los saludos Para toda la gente De Santa Cruz, Tucán y Guerrero Vaya para el compa Mario Ventura Que es un migrante musical Échale ganas Y nos vamos con los saludos Para mi primo Ramiro y Guillermo Silva Hasta Santa Cruz, Tucán y Guerrero Así merito Se baila la chilena Ay chaparrita Como me traes vida Para toda la gente Del Cerro del Aire Para mi compa Juan Tenorio Que radica en Santa María, California Échale gana paisanos ¡Voy, voy, voy nomás! ¡Voy, voy, voy! Juan Tenorio Gracias por ver el video.